En exteriores Voy caminando por el lado Soleado de la calle No me aparto de mi rumbo La generación Chetan que avance inexorablemente Sobre esta radio Buenos días Nicolás, ¿cómo le va? ¿Cómo están todos? Muy buenos días Buen lunes, aquí estamos En esta primera jornada hábil De esta semana, de este mes que se está yendo De a poquito, y llega el mejor mes O uno de los mejores meses Sí, coincido con usted, lindo mes de septiembre Totalmente Uno de los meses más lindos Porque comienza ya la etapa de primavera Y bueno, de allí la cuenta regresiva El verano Sí, además es cumpleaños de mi hija más chica Que ya llega a los 20 años ¿Puedo creer? La hija suya también cumple el mismo día Además, déjeme Saludar a los abogados en su día Que hoy es el día del abogado Que tengo otra hija Que es abogada, así que Tengo que saludar por todos los frentes Así que un beso grande para Sofía Jeremia Pobre que carga con la mochila Claro, a lo mejor puede cambiar el apellido Sí, sí, sí Está queriéndolo hacer Me parece una sensata decisión Sí, porque algunos van a golpearle la puerta Decirle decirle a tu papá Que no nos critique Bueno, qué le vamos a hacer Bueno, semana entonces de gastos Día del abogado Cumpleaños de la hija menor Así que a ponerse Exactamente A ponerse y todavía no cobramos, Nicolás Y bueno, pero ¿Para qué existe la tarjeta? Eso exactamente Eso me pregunto yo En otro sentido Bueno, ¿cómo la pasó el fin de semana? ¿Bien? Muy bien, muy bien Un hermoso fin de semana Con, bueno, temperaturas Algo más fresquitas De las que tuvimos Durante la semana pasada Pero bueno, de todas maneras Estuvimos festejando El día de las infancias El día sábado En el barrio Con lo cual, bueno Mucha actividad Estuvo muy, muy lindo todo Así que, bueno Con las pilas recargadas Para afrontar esta semana De información Que está arrancando Con muchos temas En este lunes Estamos en este momento Le cuento En los tribunales De la ciudad de Río Cuarto Porque está Renovándose El juicio Contra Agustín Camargo Por el abuso sexual Con acceso carnal Contra Lucía Mañez Esto se está desarrollando Como les decíamos En este momento En los tribunales De la ciudad de Río Cuarto Hoy declaran Cuatro testigos En este juicio Que se está por resolver Se estima que La semana que viene Podría ya estar La sentencia definitiva Pero bueno Habrá que ver Cómo avanza Esta semana Por otro lado También hay expectativa Porque va a hablar A las once de la mañana El fiscal Daniel Miralles En una conferencia De prensa Respecto a este accidente Este hecho Ocurrido ayer Un siniestro Más precisamente Ocurrido ayer En horas de la mañana Con el saldo lamentable De una víctima De una víctima fatal Un hombre de 50 años Que perdió la vida Y una mujer De 31 Que conducía El vehículo Que impactó La moto En la que se dirigía El hombre Una mujer Que finalmente Después se dio La fuga Que fue detenida En horas de las tardes Aquí en la ciudad El terro cuarto Así que bueno Toda esa investigación La carátula del caso Se va a estar Conociendo Dentro de algunas horas Nada más Cuando el fiscal De la causa Daniel Miralles Que está de turno Actualmente De precisiones Sobre ese hecho Y también Una jornada Nico Perdóname Te interrumpo Para decirte Que se está Seguramente Lo va a hacer El propio fiscal Mencionando La utilidad De las cámaras Para Identificar A la persona Que se dio la fuga Que atropelló Mató Y se fue Exactamente Que eso no hay duda Lo que no sirve En las cámaras Es para evitar Exactamente Que ello haya ocurrido ¿No? Los fiscales Agradecen las cámaras Por supuesto El tema es Justamente No llegar a este Intenso Claro Que evidentemente No quisiéramos Quedarnos En la Tranquilidad Bueno Atropellen Total después Están las cámaras ¿No? Y hay que evitar Que esto ocurra ¿No? Puede ayudar A veces ayudan A veces la definición De las cámaras No es contundente Y no ayudan A veces hay lugares Donde no hay cámaras Pero Porque Hay una Lógica simplista Si vieron Si no fuera Por las cámaras No Se murió Ya la persona Tal cual Se murió La persona Intuyo Por las lecturas Que he realizado Respecto del particular Que viene por ese lado La argumentación Menos mal Que tenemos Que tenemos la cámara Que explíquenselo A la familia De la persona Que murió ¿Para qué le sirve Tener la cámara? Si Evidentemente Para desnudar La irresponsabilidad De una conductora Y Bueno Los 12 del mediodía Se van a concentrar Se van a concentrar Aquí del centro cívico Y van a encarar Una caravana Por la ciudad De Río Cuarto Para Bueno Manifestar Esta preocupación Que no es nueva Que ya lo han hecho En otras oportunidades Pero que no ha mejorado Respecto a este tema Hablamos con Luciana Que es Integrante De la unión De educadores Especiales De Río Cuarto Que nos cuenta El eje Del reclamo Y cómo va a ser La modalidad De protesta Exactamente Bueno Un poco El planteo Nosotros Yo formo parte De WEBES Que es la asociación De educadores especiales Y bueno Un poco El planteo Y el reclamo Tiene que ver con Primero que nada La precarización laboral En la que En la que vivimos Nosotros ya En el mes de abril Habíamos hecho La movilización Nos habíamos encontrado En la plaza Todos los prestadores De discapacidad Sobre todo Reclamando por Bueno Esta situación De precarización laboral O sea que somos Monotributistas Y por otro lado El retraso En los pagos De nuestro trabajo Nuestro trabajo En general Se paga Entre 60 y 90 días Más tarde Digamos Después de que Nosotros entregamos La factura Entonces Bueno Un poco En ese es el planteo Y específicamente En particular En este momento Lo que sucede Es que Hay algunas obras sociales Que nos han avisado Por mail Que superintendencia No ha girado la plata Para pagar Nosotros ahora A 29 de agosto Todavía no cobramos Nuestro trabajo Del mes de junio Entonces Bueno Lo que sucedía Es que las obras sociales Empezaron a avisar Que superintendencia No había girado el dinero Para pagar el mes de junio Y frente Frente a este hecho Bueno Es que Nos hemos movilizado Claramente Todos los Estados Quienes trabajamos Digamos Con personas En situación De discapacidad Porque bueno Ya Era Es una cosa más Digamos Un aspecto más Que se suma A esta situación De precarización En la que estamos Bueno Bueno ¿Y cuántos son Aproximadamente Las personas Que están Afectadas Por esta situación Aquí en Río Cuarto? No hay un número Y puntual Digamos No tenemos un número Puntual Sí En relación A los profes Y licenciados En educación especial Que es nuestra área Digamos Somos alrededor De 300 Por lo menos Seguramente Pero no hay un número En particular Porque abarca Muchas profesiones Como pueden ser Por ejemplo La psicología La zonobiología Como vos También Seguramente Saben Quienes Realizan Los transportes Psicopedagogía Bueno Cualquier profesional Que trabaje Con personas En situación De discapacidad Entonces No tenemos Un número Exacto Digamos ¿Las prestaciones Se han cortado? Hay Específicamente Durante Hoy Mañana Y pasado Lunes Martes Y miércoles Hay paro De los diferentes Profesionales Cada uno Por supuesto Se adhiere O no Si es real Que en esta oportunidad Hay muchos centros Que pueden ser Centros de día Centros terapéuticos Que se adhieren Que eso no había sucedido Hasta ahora Al menos Acá en la ciudad De Río Cuarto Esta es la primera Donde hay muchos centros Y también muchos Profesionales Independientes Que se adhieren Justamente Bueno Es lunes Martes Miércoles Y en el día De hoy Es la movilización ¿En qué va a consistir La concentración Que van a tener A partir del mediodía? Bueno Un poco La concentración Está convocada Desde diferentes Organizaciones Y profesionales El colegio De psicopedagogos También ha llevado Una tarea muy fuerte En esto Sobre todo De la convocatoria Así que bueno Todos los profesores De discapacidad Nos vamos a concentrar En el mediodía La gente de transporte Si va a comenzar A las diez y media Su recorrido A partir del centro Desde el centro cívico Donde bueno Ellos van a hacer Una caravana en auto En sus transportes Y van a llegar Al mediodía También a la plaza Para concentrarnos ahí La intención Es hacer el reclamo Y sobre todo Que sea visible Porque bueno Esta es una situación Como bien dijimos Que hace muchos años Que se viene transitando Que cuando uno comienza A trabajar Con personas De discapacidad En situación De discapacidad Perdón Naturaliza Esto de que uno Cobre con 30 60 Hasta 90 días Después De haber trabajado Y bueno Y es parte también De visibilizar Esa situación Que muchas veces No se sabe O que den reclamos Puntuales Individuales A las obras sociales Y bueno La intención Es que esto Tenga digamos Mayor impacto Justamente Va a haber movilizaciones En todo el país Va a haber también Movilizaciones en Córdoba Y en diferentes puntos Del país En Buenos Aires Va a haber una capa blanca En Capital Federal Así que bueno Eso también entendemos Que tiene que Puede generar Digamos Otro impacto Para que Solucione Digamos La situación Y que su presidencia Gire ese dinero En las obras sociales Y que las obras sociales Nos pague nuestro trabajo La palabra De Luciana Howley De la Unión De Educadores Especiales Recordemos entonces Diez y media De la mañana Se nuclean Los transportistas En la zona Del centro cívico De allí van a estar Recorriendo las calles Del centro de la ciudad Para concentrarse Al mediodía En Plaza Roca Donde bueno Se va a desarrollar La protesta principal Gracias Nicolás Ya volvemos con más Hasta luego